¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2008? Primero, estamos hablando de un comédio que comenzó en el año 2008, en donde supuestamente los diferentes técnicos y profesionales iban a enseñar y a transmitir la expertise para que profesionales o técnicos de nuestro país puedan desarrollarlo. Han pasado los años y hemos sido permanentemente rehenes de ese convenio. Acá quiero destacar algo, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que se vive en Cuba. Al Ministerio de Desarrollo Social, como país, y a las personas que son destinatarias de este tipo de acciones, hay que respetarlas, y eso lo vamos a exigir con el país que sea. Y en este caso, el Gobierno de Cuba incumplió el convenio. Por lo tanto, incumplió con nuestro Ministerio, que es lo menos importante, si vamos alcanza, incumplió con nuestro país, y principalmente, que es lo que más nos importa, incumplió con las personas que tienen que recibir esa prestación a través del convenio. ¿Por qué incumplió? Por varios puntos de vista. El primero, porque la cantidad de profesionales que están en nuestro país no es la cantidad acordada en el convenio. Lo segundo, porque hubo un compromiso de formar un programa de formación docente, valga la redundancia, cosa que no está funcionando. Por otro lado, se comprometieron, por parte del convenio, en una unidad de evaluación sobre la calidad de las prótesis, que eso también es importante, ver cuál es la calidad del servicio que reciben personas vinculadas, en este caso, a este programa. Tampoco se acreditó lo que se establecía en la referencia con respecto a la capacidad técnica de los profesionales actuando que vienen de Cuba. En un convenio que Uruguay tiene que pagar una cifra sumamente importante. ¿Nosotros qué hicimos? Cumpliendo lo que estaba en el convenio, hicimos la advertencia y el reclamo formalmente a través de la embajada de Cuba al gobierno de Cuba. ¿Qué pasó? Que se cumplió el plazo y se hizo caso omiso de lo que nosotros estamos advirtiendo como incumplimiento. Es decir, por la vía de los hechos se aceptaron, porque no hubo descargos, las situaciones planteadas por el Ministerio de Salud y Social. Y acá es lo que nosotros nos tenemos que movilizar, darle el servicio a las personas que lo tienen que recibir, que no pueden ser rehenes del incumplimiento del gobierno cubano. Entonces, como veíamos que se estaba incumpliendo, al mismo tiempo que promovimos las acciones de reclamo, promovimos las acciones alternativas para incluso mejorar el servicio. Y ya se está trabajando en eso. Y en nuestro país hay personas que pueden desarrollar el servicio. Y aparte hay otra cantidad de alternativas que se está trabajando de la Secretaría de Cuidados y Capacidad para también seguir fortaleciendo el Senat, que es justamente la institución que lleva adelante esta tarea. Pero esto tiene que ser claro. El que no cumple con nuestra gente, nosotros vamos a actuar en consecuencia. sea del país que sea y en las circunstancias que sea. Por eso es que actuamos en consecuencia y también trabajando en otro tipo de herramientas que fortalezcan el servicio porque, como dijimos, sostenemos y enfatizamos, no vamos a permitir que paguen los platos rotos las personas que tienen que recibir este servicio. ¿Y para un interés también, cómo viene el tema de la demanda? ¿Hay atraso en el tema del proceso y de entrega de la gente? Bueno, estamos en compra de materiales, pasa que muchas veces personas están necesitando ese tipo de servicio y nosotros, ya sea por situaciones planteadas anteriormente como las que van a venir, tenemos que fortalecer el mismo a los efectos de respuesta. El tema es que si hoy hay una situación o si hubiera situaciones de atraso, justamente se van por el incumplimiento. Y lo que nosotros queremos corregir es este incumplimiento para que el servicio en forma óptima llegue a los que tiene que llegar.